Bueno, gracias a todos los periodistas por asistir a esta conferencia de prensa donde vamos a estar promocionando el concurso Animate Animando que trata de incentivar a los chicos que están en hospitales o están en su casa haciendo terapia domiciliaria a hacer un video, un archivo audiovisual que tiene que ser original, puede ser, tiene que ser en menos de 10 minutos que muestre una situación cotidiana para este concurso Bueno, lo que tratamos es de fundamentar y potenciar el aprendizaje y conectar las personas con las instituciones hospitalarias en las que estamos haciendo el concurso Los chicos tienen que tener entre 8 y 16 años que están en el hospital y los videos tienen que ser desde el 2012 al 2014 Bueno, los ganadores reciben una cámara digital para la escuela o sea, todo lo que son videos audiovisuales para la escuela para tener mejor tecnología Los videos tienen que estar en óptimas condiciones y las mejores imágenes también tienen que ser en castellano pueden ser subtitulados Si quieren hacer el aula de la Fundación Telefónica en Hospitales que como ya dije, o sea, tiene continuidad escolar para los chicos que están en el hospital o haciendo terapia domiciliaria Es un concurso que lleva a cabo la empresa telefónica Carolina Arti, de Canal 5, Rosario Te pregunto, ¿cuánto va a durar esta actividad? El tiempo El concurso va a ser más o menos de un mes para que los chicos tengan tiempo para poder implementar y grabar y hacer los videos audiovisuales ¿Un mes todos los días? ¿Una vez a semana? No, en el mes ellos tienen que hacer el video Sí O sea, los jueces van a estar evaluando los videos en ese mes y como ya dije, los videos pueden ser desde el 2012 hasta ahora Le lloraba salón en el canal Somo Rosario Ahora, yo me pregunto ¿Por qué estamos aquí en la terraza del Paraná a las 10 de la mañana para hacer una conferencia? Porque se nos suspendió y tuvimos que cambiar el lugar Y los otros periodistas se les comunicó como? A todos se les comunicó vía e-mail Se les hizo llevar un email a la tarde en el video de comunicación Gracias ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí Una más Sí ¿Cómo se garantiza la continuidad educativa si es solo por video? Es decir, en los distintos sistemas pedagógicos estando por trabajo, o por video, o por escrito, asistir a clase ¿Cómo lo podés garantizar? ¿Cómo lo podés garantizar solo por video? En realidad, los chicos que están en el hospital o haciendo terapia domiciliaria lo que hacen es seguir teniendo clases particulares y ellos tienen la posibilidad de filmar eso o no para el concurso Están Martín, voz y de Canal 5 Rosario Y mi pregunta es la siguiente ¿Cómo se premian las habilidades artísticas? Y depende de la creatividad ¿Mediente la entrega de títulos? No, mediante la entrega de medios audiovisuales para la escuela para los ganadores Claro, el primero y el segundo premio lo que reciben es un proyector y una tabla para cada integrante del video y bueno, los tres primeros videos reciben una cámara digital por escuela ¿En qué lugar se analiza este concurso? Este concurso se realiza en todos los hospitales de Rosario los públicos, para los chicos que quieran participar Mi pregunta es si tiene alguna fecha límite, digamos o es un gran caponente, digamos, este concurso Como ya expliqué hoy, es por un mes hasta el 20 de agosto desde el final ¿Es realizando con...? Ahora, el 20 de julio ¿Y quién incentiva? ¿Quién incentiva? La misma empresa que, o sea, estamos... Claro, la misma empresa que nosotros, Telefónica que estarnos interesados en el aprendizaje en el conocimiento de los chicos en las actividades en mejorar el conocimiento Muchas gracias No, 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 no Permiso, por ejemplo Hola, Cata De Canal 3 de Rosario, ¿cómo te va? Me gusta Cata, me pregunta ¿Y cuántos pueden ser los ganadores? Los ganadores pueden ser tres, nada más Y igualmente por video se permiten hasta ocho integrantes La segunda pregunta sería ¿Cómo se procede después del concurso? Es decir, cuando un participante gana ¿Qué es la educación después? ¿En dónde se le da? ¿En la casa? La misma educación sigue estando presente en el hospital o en su casa en el vicisario de la gente Gracias, Cata De nada Otra pregunta ¿Y cuál es el beneficio real de Telefónica en este caso? ¿Cómo? El beneficio real de Telefónica en este caso Es decir, ¿Qué busca Telefónica con este? Mejorar su imagen Claro Promovemos lo que es la acción social La educación A través de este conjunto Que sigan viviendo educación por más que no puedan como no pueden asistir a un colegio Mi colega azul de Soso Claro Ah, está, ahora entendimos Como no pueden asistir al colegio porque tienen problemas de salud que puedan seguir que los puedan seguir educando en los hospitales Claro Promoviendo el arte Ella me dio un plan que no estaba pero bueno Todo caso Cata Te acabo de consultar ¿Y cuál es el rol de ustedes en este proyecto o el de su colega azul? Nosotros tratamos de administrar y de ver que todo se lleva a cabo en la empresa O sea, de hacer llegar los videos De hacer llegar los videos De conseguir el jurado que evalúe entregar los premios Y de paso te engancho a la pregunta ¿En qué se van a basar para elegir los jurados? No, vamos a elegir o sea, gente que tenga ideas sobre el arte y sobre el diseño Claro También Gracias Y después ¿Cómo se va a evaluar? Y eso depende del jurado Claro, según la originalidad que tenga Si respeta el tiempo máximo Si respeta lo que es el audio Si está en otro, digamos el subtítulo Si está bien hecho en los años que se pide ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Nada más? Bueno, vamos por finalizada la conferencia Muchas gracias 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 Aplausos